Llevo la historia de la lámpara maravillosa, de Rosaura la del guante. Llevo la historia del tablante de Ricamonte, llevo la historia de Cal Romano, Llevo la historia de los siete infantes de Lara, de los doce pares de Francia y Roldán. Llevo la historia y los romances de Don Juan Plín, llevo la historia de Santa Genoveva. Llevo la historia de Roncesvalles. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!